¡Cuidado, Chelsea! ¡Que no se te vaya a enredar el papalota en un árbol! ¡No! ¡Esta vez tendré mucho cuidado! Ya me aburrí de estar jugando en este carrusel. ¿Qué más puedo hacer? ¡Mmm! Las hamacas están ocupadas. ¡Ah! ¡Ya sé! Iré al tobogán. ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Qué divertido! ¡Me tiraré otra vez! ¡Au! ¡Mejor ya no me tiro más del tobogán! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya sé! Me voy a subir a aquel árbol. ¡Oye! ¡No te subas a los árboles! ¡Es muy peligroso! ¡Yo siempre me subo y nunca me pasa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La ardilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiene miedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya se fue la niña que estaba en la hamaca! ¡Iré a mecerme! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo me voy a bajar de aquí? ¡Oh! ¡Tendré que pedir ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Chelsea, ¿escuchaste eso? ¡Sí! ¡Parece que alguien está pidiendo ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es esa niña que está allá en el árbol! ¡Vamos a ayudarla! ¡Agárrate de mi mano! ¡Aquí estoy! ¡Aaah! ¡Au! ¡Au! ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¡Voy a ir a buscar a mi mamá! ¡Au! ¡Me duele mucho el brazo! ¡No puedo moverlo! ¡Iré a buscar a Barbie! ¡Ya es hora de almuerzo! ¡Iré a buscar a las niñas! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Ah! ¡Marisa! ¿Qué pasa? ¡Chelsea se cayó de un árbol! ¡Y no puede mover el brazo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Chelsea! ¿Qué pasa? ¡Me duele mucho el brazo! ¡Y no puedo moverlo! ¡Oh! ¡Seguramente está quebrado! ¡Corre! ¡Tenemos que ir al doctor! ¡Vamos, Marisa! ¡A ver! ¡Déjame examinarte! ¡Ahora déjame revisar los rayos X! ¡Oh, sí! ¡Hay una fractura! ¡Tendremos que enyesarte! ¡Y me va a doler! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Lo haré con mucho cuidado! ¿Dices que te quebraste el brazo tratando de ayudar a una niña a bajar de un árbol en el parque? ¡Sí! ¡Así fue! ¡Oh! ¡Debe ser la niña que llegó hace un rato y está en el otro cuarto! ¡También se quebró el brazo tratando de bajar de un árbol en el parque! ¡Y dice que una niña muy buena la ayudó! ¡Sí! ¡Debe ser ella! ¿Cómo está, doctora? Bueno, yo creo que igual a ti. Ya casi van a terminar de atenderla también. ¡Qué bueno! Espero que se recupere pronto igual a mí. ¡Así es! ¡Listo! Regresa dentro de cuatro semanas para que te lo quite. ¡Hasta luego, Chelsea! ¡Hasta luego, doctora! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Por qué lloras, nena! ¡Es que no me gustan las inyecciones! ¡Me dan miedo! ¡Y me duele! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡No siempre que vas al doctor te van a poner una inyección! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡En serio! Por ejemplo, hoy no te voy a poner ninguna inyección. Solo quiero chequear cómo está tu brazo. A ver... ¡Mmm! Parece que todo está bien. Déjame revisar los rayos X. ¡Excelente! El hueso ya sanó por completo. Ahora solo te quitamos el yeso... ¡Y listo! ¡Has quedado como nueva! ¡Yay! ¡Gracias, doctora! ¡Con mucho gusto, nena! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, doctora! ¿Cómo te fue con tu yeso? ¡Muy bien! ¡No me molestó! ¡Qué bueno! Ahora es hora de quitártelo. Vamos a ver... ¡Listo! ¡Ya te ha quedado tu brazo como nuevo! ¡Oh! ¡Tú eres la niña del parque! ¡Sí! ¡Y tú eres Chelsea! ¡La niña que me ayudó a bajar del árbol! ¡Así es! ¡Qué bueno que ya tu brazo está bien! ¡Y qué bueno que el tuyo también! ¡Gracias, Chelsea, por haberme ayudado a bajar del árbol! ¡Oh! ¡Con mucho gusto! ¡Wow, Chelsea! ¿De verdad tu casa nueva habla? ¡Sí! ¡Y entiende también! ¡Si le digo que abre la puerta, la abre! ¡Y si le digo que encienda la luz, la enciende! ¡Y muchas otras cosas más! ¡Estás mintiendo! ¿Eh? ¡Ninguna casa puede hablar y mucho menos hacer lo que le digas! ¡Bueno! ¡No lo hace como una persona! ¡Lo hace por medio de una computadora! ¡Es mentira! ¡Eso no existe! ¡Sí existe! ¡Y yo la tengo! ¡Nos mudamos ayer! ¡No! 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 Lo que pasa es que eres una presumida y quieres que todos crean que eres muy cool! ¡No es cierto! ¡Sí lo es! ¡Mentirosa! ¡Presumida! ¡Vámonos, chicas! ¡No volvamos a jugar con Chelsea! ¡Chelsea! ¡No llores! ¡Yo sí te creo! ¿De veras? ¡Sí! Y me parece genial una casa que habla y hace lo que le dices. ¿Cuándo me invitas a jugar? ¡Sí! ¡Le voy a preguntar a Barbie cuándo puedes ir! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está Barbie! ¡Ya llegó a recogerme! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Barbie, ¿cuándo puedo invitar a Marisa a la casa? ¡Oh! ¡Muy pronto, Chelsea! Tengo planeado hacerte una fiesta de cumpleaños en la casa nueva. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿No te alegra? Lo que pasa es que... ¿Qué pasa, Chelsea? Estoy triste. ¿Te gustaría contarme por qué? Es que una niña en la escuela dijo que yo era una mentirosa y una presumida. ¡Oh! ¡Oh, Chelsea! Entiendo que eso te haga sentir triste. ¿Por qué es tan mala esa niña, Barbie? La verdad, yo no creo que la niña sea mala. Lo que pasa es que algunas personas, cuando algo los hace sentir mal, tratan de hacer sentir mal a otra persona. Y así ellos creen que se van a sentir mejor. ¡Hola, Dreamhouse! ¡Abre la puerta! ¿Y eso está bien, Barbie? ¡Claro que no! Pero en realidad, el daño se lo está haciendo ella. Porque tú sabes que tú no estás mintiendo y que no lo hiciste por presumir. En cambio, ella está permitiendo que su corazón se llene de cosas feas. ¡Tienes razón, Barbie! ¿Por qué no planeamos mi fiesta de cumpleaños? ¡Ah, claro que sí, Chelsea! ¡Vamos! A ver, vamos a necesitar las bolsitas con dulces y sorpresas. El pastel, globos y decoraciones. Y para la comida podemos hacer sándwiches de jamón y queso y de leche condensada. ¿Qué te parece? ¡Buena idea, Barbie! Bueno, entonces hagamos las invitaciones. Las tienes que repartir el viernes. ¿Cuántos compañeritos hay en tu clase, Chelsea? Bueno, hay 24. Pero yo solo necesito 22 invitaciones. ¡Oh, ¿y eso por qué? Bueno, porque yo no necesito invitación para mí. Y no quiero invitar a la niña que me dijo mentirosa. Comprendo que no quieras invitar a esa niña a tu cumpleaños porque te hirió los sentimientos. Pero es regla de la escuela invitar a todos los compañeritos de la clase. Si no, no te dejarán repartir invitaciones. ¡Oh, está bien! ¡El viernes! ¡Yay! ¡La fiesta de cumpleaños de Chelsea! ¿Y va a ser en tu casa que habla? ¡Sí! Y vamos a tener bolsitas con dulces y sorpresas. Y globos. Y decoraciones. Y juegos. Y muchas cosas. ¡Yay! ¡El cumpleaños de Chelsea va a ser el mejor de todos! ¡Sí, sí! ¡Ya quiero que llegue el sábado! Pues yo no voy a ir. Y ustedes tampoco deberían ir. ¡Yo sí quiero ir! ¡Yo también! ¡Pues yo no! Y ese cumpleaños va a ser el más feo de todos. ¡El día de la fiesta! ¡Uh! ¡Ya está todo listo para el cumpleaños de Chelsea! Stacy, ¿ya están listas? Stacy, ¿ya están listas las decoraciones? ¡Sí, Barbie! ¡Ya están listas! ¡Me encanta cómo quedó! ¡Yay! ¡Es el día de mi cumpleaños! ¡Ahí están listas las decoraciones de Chelsea! ¡Ahí están los invitados! ¡Oh, sí! ¡Vamos a abrir! ¡Yay! ¡Mis amigos! ¡Pasen, niños! ¡Pasen! ¡Chelsea, Chelsea! ¡Enséñanos cómo habla tu casa! ¡Ok! ¡Hola, Dreamhouse! ¡Cuéntanos una historia! There are so many wonderful stories that have happened right here in this house. ¡Wow! And you know what they say. If these walls could talk, here's a good one. It turns out, Barbie likes to sing in front of the bathroom mirror. ¿Y qué más puede hacer tu casa, Chelsea? Puedo decirle que encienda la chimenea. ¡Hello, Dreamhouse! ¡Encienda la chimenea! ¡Wow! ¡Es súper asombroso! ¡Oh! ¡Parece que viene otro invitado! ¡Iré a ver! ¡Hola, Dreamhouse! ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Netty! ¡Hola, Chelsea! ¡Ah! ¡Pasa, pasa! ¡Cierro la puerta! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Ah, sí! ¡Pasa, Netty! ¡Toma, Chelsea! ¡Oh, gracias! ¡Ven! ¡Vamos con los demás! ¡Netty! ¿Qué haces aquí? Dijiste que no querías venir a la fiesta de Chelsea. ¡Sí! Dijiste que Chelsea era una mentirosa y una presumida. Ah, chicos, ¿qué les parece si hacemos un juego? Y así... ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Niños! ¡Es hora de venir a cantar feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y ahora a celebrar con luces de colores! ¡Tengamos una fiesta! ¡Wow, Chelsea! ¡Tu casa es genial! ¡Y tu cumpleaños estuvo muy bonito! ¡Perdón por haberte dicho que eras mentirosa y presumida! ¡Está bien, Netty! ¡No te preocupes! Un día Barbie se estaba arreglando para ir al Festival de las Hagas. ¡Barbie! ¡Barbie! ¿Qué pasa, Chelsea? Ya estoy lista para ir al Festival de las Hagas. ¿Y tú? ¡Barbie! ¡Barbie! ¿Qué pasa, Chelsea? ¿Está bien? ¡Oh, Barbie! ¿De dónde sacaste esa tiara tan linda? ¡Yo quiero una así también! ¡Oh, Chelsea! Esta tiara me la dio un hada cuando yo tenía 10 años. ¡¿Cómo hiciste, Barbie? ¡Yo quiero una también! Bueno, lo que pasa es que yo ayudé a un hada que estaba en problemas. Entonces ella a cambio me dio esta tiara. ¡Oh, Barbie! ¡Yo quiero una! Iré al jardín a ver si me encuentro una hada en problemas y la ayudaré. ¡Oh, Barbie! Está bien, Chelsea, pero no te tardes. Ya casi empieza el Festival de las Hagas. ¡Ay, no te vayas a ensuciar el vestido! Chelsea salió al jardín a buscar una hada en problemas. Afortunadamente no tardó mucho en encontrar una. ¡Ah! 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 ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Oh, sí! ¡Un cuervo malvado! Quería casarse conmigo y como le dije que no, me robó mis alas y me despeinó toda. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora no tengo alas y mi cabello es un desastre y no voy a poder ir al Festival de las Hadas. ¡No te preocupes! ¡Ven a mi casa! ¡Yo puedo ayudarte! ¿De verdad? ¡Sí, vamos! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Qué fea he quedado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no llores! ¡Te voy a peinar y vas a ver qué linda vas a quedar! Además, te haré unas alas de tul muy hermosas. ¡Lista! ¡Has quedado linda otra vez! ¡Oh, sí! ¡Ya me veo mejor! ¡Gracias, Chelsea! ¡Con mucho gusto! ¡Voy por tus alas! ¿Te gustan? ¡Oh, Chelsea, son preciosas! ¡Muchísimas gracias! Aunque no pueda volar con ellas, por lo menos tengo alas. ¿Sabes qué, Chelsea? Cada vez que alguien le hace un favor a un hada, puede pedir un deseo. ¡Oh, sí! ¡Oh, pediré la tiara! Pero, no. Yo creo que será mejor pedir otro. ¡Mi deseo es que tus alas sean de verdad! ¡Oh, Chelsea, muchas gracias! ¡Qué niña tan bondadosa eres! ¿Sabes? Por tu generosidad, te voy a dar un regalo. ¿Una tiara? ¡Sí, Chelsea! ¡Te la mereces por haber sido tan buena conmigo! ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, no, Chelsea! ¡Las gracias te las doy yo a ti! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Nos vemos en el Festival de las Hadas? ¡Ah, sí! ¡Chelsea, Chelsea! ¿Ya estás lista para ir al Festival de las Hadas? ¡Sí, Barbie! ¡Y mira, ya tengo mi propia tiara! ¡Oh, Chelsea, qué alegría! ¡Felicidades! Bueno, vámonos al festival. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sigo yo, estoy yo! ¡Yupi! ¡Ven, Chelsea! ¡Tírate del tobogán con nosotros! ¡Ah, no! ¡Mejor vayan ustedes! ¡Es que yo, ahm! ¡Me quiero terminar mi limonada! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Muy refrescante! ¿No quieren tomarse ustedes una limonada? ¡Ahm! ¡No! ¡Está mucho más divertido el tobogán y la piscina! ¡Vamos, tirémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver quién llega primero! ¡Llegué yo! ¡No, yo! ¡No, llegué yo primero! ¡No, fui yo! ¿Qué te parece si nos tiramos las dos al mismo tiempo? ¡Sí, buena idea! ¡Y que se tire Chelsea con nosotras también! ¡Así nos tiramos las tres! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Sí, tírense! ¡De aquí las veo! ¡No, ven aquí! ¡Nos tiramos las tres juntas! ¡No, es que el agua está muy fría! ¡Yo mejor las veo desde aquí! ¡Y me quedo aquí al sol! ¡Mmm! ¿Cómo les digo que no sé nadar? ¡Me da pena! ¡Mira, Chelsea! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una competencia! ¡A ver quién nada más rápido! ¡Sí, buena idea! ¡Sí, buena idea! ¡Sí, buena idea! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Chicas! ¿Por qué mejor no vamos al chorrito? ¿Me acompaña? ¡Está bien! ¡Vamos al chorrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá en la fuente había un chorrito! ¡Se hacía grandote! ¡Se hacía chiquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba de mal humor! ¡Porque el chorrito tenía calor! Bueno, muchachas, me la pasé genial, pero ya me tengo que ir. Barbie, a ver, ¿cuándo planeas otra reunión así? ¡Claro que sí! Y será muy pronto. Estos descansos caen muy bien. Bueno, Barbie, yo también me voy. ¡Niñas! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta luego, Chelsea! ¡Qué lástima que no te dio tiempo de tirarte con nosotros por el tobogán! ¿Pero me prometes que la próxima vez sí? ¡Está bien! ¡Prometido! ¡Hasta luego! ¡Que les vaya bien! ¿Te gustó tu cita de juegos, Chelsea? ¡Ah, sí! ¡Me gustó mucho, Barbie! Pero tengo un problema. No sé nadar. Y mis amigas sí saben. Y me estaban diciendo que me tirara del tobogán. Pero a mí me daba miedo porque yo no sé nadar, Barbie. ¡Oh, Chelsea! ¡Eso no es problema! Yo te puedo enseñar a nadar. ¡Sí, Barbie! ¡Empecemos ahora mismo! ¡Claro que sí, Chelsea! Podemos empezar ahora mismo. Solo recuerda que no se puede aprender a nadar en un solo día. Lleva mucho empeño y necesitas practicar mucho. ¡Sí, Barbie! ¡Te prometo que me esforzaré! Bueno, empecemos entonces. Primero debes aprender a parar la respiración bajo el agua. A ver... Tengo sandía, tengo limones, tengo fresas... ¡Hola, Chelsea! ¿Qué estás haciendo? Oh, es que ayer la maestra nos contó que cuando ella era niña había puesto un puesto de limonada. Y le había ido muy bien. Entonces quiero poner uno yo. ¡Oh, qué divertido! ¿Te puedo ayudar? ¡Claro! Ya casi queda listo. Señor Conejo, tú puedes sentarte aquí. Empecemos haciendo una limonada para tener algunas listas para cuando lleguen los clientes. ¿Qué están haciendo? Oh, nos estamos poniendo un puesto para vender limonada. Oh, pues parece que tendrán competencia. Miren para allá. Miren para allá. ¡Oh, no! Parece que a Tommy también le gustó la idea de la maestra. No te preocupes, Chelsea. Ellos solamente tienen limonada. En cambio, nosotros tenemos refrescos de fresa, sandía y limón. Al cliente le gusta más la variedad. Vas a ver que nos va a ir mejor a nosotros. Vas a ver. Mmm, dos puestos de limonada. Pero este solo tiene limonada y aquel tiene refrescos de varios sabores. Creo que iré al que tiene refrescos con más sabores. Buenos días, niñas. ¿De qué sabores tienen los refrescos? Tenemos de limón, de fresa y de sandía. Muy bien. Me llevo el de sandía. Aquí está. Gracias. Aquí tienes el dinero, nena. Déjate el cambio. Genial. Gracias. ¡Qué calor hace hoy! Mmm, perfecto día para tomarme una deliciosa limonada. Oh, hay dos puestos. Mmm, y aquel tiene refresco de fresa. Oh, la fresa es mi fruta favorita. Iré aquel. Hola, niñas. ¿Me dan un refresco de fresa, por favor? Sí, claro. Oh, qué lindo perrito. Aquí tienes. Gracias. ¿Ya viste eso, Tommy? Las niñas han tenido dos clientes y nosotros ni uno. Sí, algo está pasando aquí. ¿Quién sabe? Tal vez tenemos que hacer más ruido. ¿Qué tal si nos ponemos a decir, limonada, limonada, apeseta la limonada, apeseta la limonada? Chamacos ruidosos. ¿Qué es tanto espabiento? Pues, ¿no ves que estamos tratando de vender limonada y nadie nos compra? ¿Y no ven que las niñas ni ruido hacen y tienen todos los clientes? Pues, Tobio, ya nos dimos cuenta de eso. Por eso estamos gritando. Para ver si acaso vienen aquí unos cuantos clientes. Ah, chamacos que no saben nada de negocios. Miren, lo que pasa aquí es que a ustedes les está fallando la estrategia. Obviamente las niñas tienen una estrategia que ustedes no tienen. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Y yo qué voy a saber? Oh, miren, ahí viene la líder de los Girl Scouts. Hola, niñas. Hola. Oh, me encanta ver a las niñas emprendiendo negocios. Les compraré una limonada. Sí, claro. Voy a ir a espiarlas a ver qué es lo que están haciendo diferente. Buena idea, buena idea. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes. ¿De qué sabor te gustaría el refresco? Tenemos de limón, de fresas, de sandía. Ah, me llevo una limonada. Está bien, una limonada para el cliente. Chamacos, chamacos, ya descubrí el secreto. Dinos. Pues muy fácil, la variedad. Ustedes solo tienen limonada, ellas tienen refrescos de frutas, de fresas, de sandía, de muchas cosas. Pues esa es la clave, es la variedad. Tengo una idea. Le diré a mi hermana que me haga unas galletas. Ya vengo. Pásense, pásense. Vendemos limonada. Y con la compra de una limonada, llévense una galleta gratis. Pásense, pásense. Yummy, galletas. Miren, muchachas, ahora todos los clientes se están yendo con ellos. Se me hace que ese chico que vino a comprar la limonada era un traicionero. Nada más venía a espiarnos a ver qué estábamos haciendo. Bueno, pues si ellos tienen galletas, yo iré a hacer unos pastelitos. Ya vengo. Aquí están los pasteles. Mmm, una limonada con una galletita. Me gusta la idea. Quiero la limonada con la galleta, por favor. Hola, hermanitas. ¿Cómo les está yendo con el puesto? Pues nos estaba yendo muy bien, pero ahora no tanto. Oh, sí, ¿por qué? Es que nuestra estrategia era variedad al cliente y los niños nos la robaron. Oh. Bueno, ¿y por qué no hacen otra estrategia? ¿Por qué no se unen a los niños? Así podrán ofrecerle más variedad al cliente. ¡Excelente idea, Barbie! Y así los niños y las niñas unieron sus puestos. Y la gente al ver tanta variedad empezó a llegar y a llegar y a llegar. Hola, Chelsea. Sí, voy a ir de compras. ¿Quieres venir? Es que estoy esperando a unos amigos. Me dijeron que iban a venir a jugar. Oh, está bien. Que te diviertas. ¡Hola, Chelsea! Hola, amigos. Qué bueno que pudieron venir a jugar. ¿Qué les parece si jugamos escondido? Bueno, nosotros queríamos jugar quedó congelado. Pero está bien, juguemos escondido primero. Yo cuento y ustedes esconden. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Listos! ¡Allá voy! ¡No! ¡Oh, te vi! ¡No hay nadie ahí! ¿Dónde estará? ¡Oh, te vi! ¡Me descubriste! ¿Dónde se escondería Tommy? ¡No lo sé! ¡No me encontraron! ¡No me encontraron! ¿Ahora ya podemos jugar quedó congelado? ¡Ah, no! Tengo una idea. Juguemos con el señor conejo. Juguemos de que iba al dentista. Y yo soy la dentista. Y ustedes son mis ayudantes. Está bien. A ver, señor conejo. Abra la boca muy grande. ¡Uh! Tiene caries. Enfermeras, pásenme el taladro. Enfermera, pásenme el relleno. Aquí está. ¡Listo! ¡Oh, qué juego tan divertido! Para mí no lo es tanto. Ahora sí, juguemos quedó congelado. Sí, sí. Ese juego sí es bien divertido. Juguemos, juguemos. No. Juguemos de tomar el té. Vamos a la cocina y juguemos de que estamos haciendo pastelitos. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué nadie viene? ¡Ya casi están los pasteles! ¿Por qué nadie viene? Es que no queremos jugar de tomar el té. Queremos jugar quedó congelado. ¡Ah, no se vale! Yo quiero jugar de tomar el té. ¡Ya nos vamos! ¡Sí, yo también! ¡Hasta luego, Chelsea! Bueno, ellos se lo pierden. Yo jugaré con Don Conejo. No te preocupes, Don Conejo. Así es mejor. Hay más pasteles para los dos. ¡Ay, qué aburrido! ¿Por qué se irían mis amigos? Yo pensé que nos estábamos divirtiendo mucho. ¡Hola, Chelsea! ¡Ya llegué! ¿Qué pasa? Te noto un poco triste. ¿No vinieron tus amiguitos? Sí vinieron, pero no querían jugar lo que yo quería jugar. ¡Oh, Chelsea! ¡Qué pena! ¿Entonces te la pasaste aburrida toda la tarde? No, al principio sí jugaron lo que yo quería jugar, pero ya después no querían y solo querían jugar quedó congelado y yo no quería jugar eso. ¡Hm! Ya veo. ¿No será que solo tú decidías que iban a jugar y nadie más podía dar su opinión? Sí, ¿cómo lo sabes? ¡Oh, Chelsea! Es muy fácil cometer ese error. Tanto te gusta el juego que inventaste que te olvidas que los otros niños también tienen sus ideas. Es muy bueno que aportes ideas a la hora de jugar, pero también tienes que tomar en cuenta las ideas de tus amigos. Tienes razón, Barbie. La próxima vez que vengan a jugar, no solo jugaré lo que yo quiero, también jugaré lo que ellos quieren. ¿Y ahora qué te parece si tú y yo tomamos el té? A mí me encanta jugar de tomar el té. ¡Estupenda idea, Barbie! ¿Y ustedes, amiguitos? ¿Qué hacen cuando sus amigos no quieren jugar lo que ustedes quieren jugar? Díganme en los comentarios. Y ahora el chiste. Acto 1, aparece una cigüeña. Acto 2, aparece una mamá en una bici. Acto 3, aparece una mamá. ¿Cómo se llamó la obra? ¡El Rey León! ¿Por qué? Porque la cigüeña mamá bici mamá. Saluditos para Melanie Saray Núñez que nos envió este chiste.